A principios del capítulo 15 se abre la tercera parte de la novela de 1605 con otra interrupción, algo parecido, aunque no tan drástica, a la del principio del capítulo 9 cuando el narrador había perdido el manuscrito original. Esta vez el narrador nos informa que según Filiamete Benengeli, el autor árabe original, Don Quijote y Sancho Panza entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela. Buscan por todas partes, pero no la pueden encontrar, así que paran en un prado lleno de fresca hierba junto del cual corría un arroyo apacible y fresco. Se trata de otro tópico literario, un lugar ameno, donde amo y mozo comen y descansan. Y así todavía dentro del ámbito del género pastoril, el narrador nos recuerda tanto la temática sexual como la trayectoria sureña de los capítulos anteriores. A Sancho Panza no se le ocurrió atar a Rocinante porque le conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Como vimos en el capítulo 5, el diablo, intruso cada vez más frecuente en la novela, hace que unos arrieros gallegos pasen por allí y elijan el mismo lugar para dar pasto a sus acas. Por cierto, notemos que el pueblo soriano de Yanguas, que aparece en el título del capítulo, no tiene nada que ver con el episodio. La descripción de la reacción de Rocinante es preciosa, tanto por su manera eufemística de describir la sexualidad del caballo como su imitación indirecta de la voz caballeresca de Don Quijote. Le vino en deseo de refocilarse con las señoras facas y saliendo así, como las olió, de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. El comportamiento de las acas nos recuerda a Marcela, Más ellas, que a lo que pareció debían de tener más ganas de pacer que de al, recibieronle con las herraduras y con los dientes. Luego, los arrieros también le dan unos palos, dejándole mal parado en el suelo. Pobre Rocinante, aquí nos recuerda al destino patético de su amo al final de tantos episodios anteriores. Don Quijote insiste en tomar venganza, y aunque Sancho Panza observa irónicamente que ellos son más de veinte, y nosotros no más de dos, y aún quizás nosotros sino uno y medio, Don Quijote replica, yo valgo por ciento. Al final, nuestros héroes son machacados una vez más y se acaban en el suelo para contemplar su situación. Primero, con voz enferma y lastimada, Sancho le pide a Don Quijote dos tragos de aquella bebida del feo Blas, y Don Quijote jura tenerla en su poder antes que pasen dos días. Luego, Don Quijote intenta explicar qué les ha pasado, atribuyendo la catástrofe a su propia transgresión de las leyes de caballería, por poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros. Así que el dios de las batallas le ha castigado, y será para el escudero castigar a semejante canalla en el futuro. Sancho, como siempre, responde que es hombre pacífico, y que en ninguna manera pondrá mano a la espada ni contra villano ni contra caballero. Tal respuesta le preocupa a Don Quijote y su reacción es sugestiva. En primer lugar, por las desventuras militares de España hacia finales del siglo XVI, y en segundo, por su autoritarismo político. Según el loco Hidalgo, Sancho tiene que luchar para subir al estado social adecuado. Si el viento de la fortuna en nuestro favor se vuelve, llenándonos las velas de deseo para que tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de ti si ganándola yo te hiciese señor de ella, pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero? La fortuna política está repleta de alteraciones y hay que tener entendimiento para saberse gobernar. Mientras Don Quijote se revela dispuesto a interpretar esta tan grande tempestad de palos que acaban de sufrir como aspecto inevitable de la vida de los caballeros andantes, Sancho permanece escéptico. Así que Don Quijote tiene que perseverar en su argumento, aunque hemos de admitir que los ejemplos que trae son cada vez menos convincentes. Entre el listado de caballeros molidos durante sus aventuras, menciona el caso hilarante del caballero del Febo que, atrapado por sus enemigos, se halló en una honda cima debajo de tierra, atado de pies y manos. Allí le echaron una de estas que llaman melecinas, lavativas, de agua, de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo. No es de sorprender que Sancho ya no se deje convencer. Al final del capítulo 15, notemos otro giro hacia lo asnino similar al del capítulo 5. Es que el jumento de Sancho es el único que ha quedado libre del molimiento, y Don Quijote reconoce que esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de rocinante, llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea curado de mis feridas. Don Quijote trae el ejemplo mitológico de aquel buen sileno, ayo y pedagogo del alegre Dios de la risa, que cuando entró en la ciudad de las cien puertas, iba muy a su placer caballero sobre un muy hermoso asno. Curiosa confusión está entre las tebas de Grecia y la de Egipto. Luego, el capítulo termina de manera que nos recuerda a la huida de María y José. En resolución, Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno y puso reata a rocinante, y llevando el asno de cabestro, se encaminó poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real, en el cual descubrió una venta. Como es de esperar, pronto se pierden los dos en un debate sobre si es venta o castillo. ¡Gracias! 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 Gracias!